Vamos a empezar por el tema, ¿vale? La lección número 9, las progresiones, y sobre todo, la filosofía. Si tenemos clara la filosofía, hasta incluso podemos romper alguna norma, como han hecho los grandes, porque la filosofía siempre está por encima de la norma. Lo primero que son elementos compositivos, como lenguaje, van a ser dos. Tenemos elementos temáticos y tenemos elementos de desarrollo. ¿Qué significa? Que el elemento temático es el que da la personalidad a la pieza. Y aquí me da igual que sea una gran obra sinfónica, una ópera, o una tonada gallega, o una canción andaluza, o un tema de pop rock, o la banda sonora. Es decir, cuando tú tienes un elemento que es temático y tiene personalidad, es lo que le da factor de reconocimiento a la música. Y cuando tienes elementos que tienen que llenar, porque no toda la música se puede hacer con elementos temáticos, porque sería como muy denso. Por lo tanto, ¿qué hacemos para complementar elementos de desarrollo? Vamos a ver qué es lo que, en estos dos puntos, como hemos dicho, los elementos temáticos son los temas. Insisto, puede ser un acorde, puede ser un golpe de timbal. También pueden ser las melodías, y esas melodías pueden ser de muy diversas formas. Una melodía puede ser una melodía de Debussy, que es un tema de cuatro notas, o puede ser una supermelodía de Chopin. Y en el desarrollo están las secuencias, que son elementos melódicos que se repiten, ¿vale? Esa es secuencia. Tenemos la progresión, que es lo que vamos a ver hoy, y tenemos la modulación. Estos son, digamos, tres cosas básicas de desarrollo. ¿Por qué? ¿Por qué? Fijaos que la filosofía está en la variedad y la unidad. Acordaos, siempre que siempre está, la cuestión está en la unidad y la variedad. La mezcla entre esas dos cuestiones. Las modulaciones eran una forma de, si yo lo hacía en un modo y luego pasaba a otro modo, era una forma básica de cambiar. Cambiar. Ahora, cuando ya esto de los elementos melódicos, la progresión, la progresión. ¿Qué necesitaba la progresión? Necesitaba que se estabilizase la armonía. En nuestros ejercicios básicos de armonía, el tema va a ser, el tema, digamos, que se exponga al principio, como vimos el otro día. Y luego, cuando trabajemos las progresiones, lo que vamos a hacer ahí son pequeños tramos que repetiremos. La progresión, pues como en todos los estilos, ha tenido sus momentos de apogeo, ¿vale? Es decir, las progresiones como los divertimentos, en las fugas, en general, ha sido en momentos de contrapunto, ¿vale? Con Chertigrosi, en fin. Sonatas, a pesar de que hay muchos compositores que hicieron grandes usos de esto, ahora ya, vamos a decir, en la música más moderna, una progresión, como tal progresión pura y dura, ya no se considera que sea un recurso muy útil. A nivel técnico, sí que nos prepara para trabajar el dominio, sobre todo el dominio de la técnica, para ver cómo hacer, y sobre todo de la estrategia armónica, desde el punto de vista de planteamientos de tonalidades, de transiciones, de puentes en la música más comercial, de contrastes en la música de cine. O sea, esto nos entrena para todo, la técnica del desarrollo de la progresión. De ahí que tengamos mucha intención de trabajarlo y trabajarlo bien. Lo primero que tiene que quedar claro, esto es muy importante, muy importante, es que una progresión tiene que tener un modelo, un modelo, pero que sea melódico armónico. Esto lo vamos a ver en detalle. Melódico armónico, porque si solo es melódico, podríamos llamarla secuencia melódica, pero no sería una progresión armónica. Entonces, ¿qué significa que sea melódico armónica? Que tenga los tramos que se repiten la misma armonía. Ahora lo vemos en un ejemplo. Una progresión tiene que englobar la repetición del concepto melódico y del concepto armónico. Aunque puede haber pequeñas irregularidades, pero eso lo vamos a ver después. Se tiene que repetir a distancia de segunda o tercera. Puede ser ascendente, descendente. De segunda o tercera. O sea, puedo bajar o puedo subir. Y puede ser la primera repetición a distancia de segunda de la anterior y la otra a distancia de tercera de la anterior. Fijaos, normalmente no se hacen a distancia de cuarta o de quinta porque no se podrían enlazar las voces. Entonces, las progresiones pueden ser introtonales. Que significa que yo voy haciendo un modelo que se repite, pero que no me deja la tonalidad. Empiezo en fa mayor y sigo en fa mayor haciendo el modelo. Pueden ser modulantes. Ahora vamos a ver ejemplos y todo esto. Es decir, que yo empiezo un elemento que está en do. Bueno, a ver, lo que se suele decir típicamente de la serie de quintas, de cuartas. Bueno, pero en la serie de cuartas, veremos que no son series de cuartas, sino que son series de segundas. Pero bien, que empezamos en do, pero luego llegamos y hacemos fa, y luego hacemos si bemol, y luego hacemos mi bemol, etc. Luego eso, esas repeticiones, están modulando. Y luego podemos tener elementos que sean simétricos o elementos que sean asimétricos. Tanto si son simétricos como si son asimétricos, eso tiene una implicación que la explico ahora. Entonces, hasta aquí, la parte de la clasificación. Aquí tenemos un ejemplo que es una progresión introtonal. Como podéis ver aquí, vamos a ver que está todo, esto está en do, y veis que no, que seguimos así y nunca salimos de do, tal y como lo hemos diseñado. Bueno, entonces, ¿cómo está analizable esta progresión? ¿Veis ahí? Tenemos un elemento que lo vamos a llamar tema o modelo. Y claro, para que haya progresión, ¿qué tiene que haber? Al menos dos repeticiones. Porque si no, sería simplemente una repetición, no sería una progresión, o sea, no progresa. Una primera repetición y luego tenemos una segunda repetición. ¿Bien? Esto está claro, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí la distancia, nosotros hemos hecho la repetición, la medimos de aquí, aquí. Luego aquí la repetición, estamos haciendo una progresión a la segunda, alta. ¿Correcto? A la segunda, esto sería una segunda mayor, ¿no? Ascendente. Y luego esta sería una tercera, claro. ¿Qué pasa? Que esta está a distancia de segunda también de esta. Fijaos que aquí hay un movimiento para intentar enlazar, para que no se vea esto como un resquebraje. Eso es lo que hacen los grandes. Los pequeñitos no lo hacen así, los pequeños se les ve la costura, ¿vale? Pero esto, lo que quería reflejar, es que aquí hay un cambio de posición intencionado, para que no se note un salto, que puede ser un salto que esté bien. Que no tenga ninguna falta, pero dentro de que está bien y que no tenga faltas, lo que tenemos que ser capaces de que sea atractivo y que esté todo bien rematado. Eso es importante, ¿vale? Ahí es donde tendremos buena técnica, en si sabemos rematar bien. Y lo aplicaremos a nuestros temas de la mejor manera posible. Por lo tanto, el truco, el truco está en que cuando hagamos la realización, o sea, la armonización del tema, ¿vale? Del tema, no tenga errores, no haya faltas, ni de quintas, ni de octavas, ni de movimientos paralelos, ni nada, pero hasta el enlace. Fíjate que aquí lo que hacemos es que no solamente nos quedamos aquí, sino que lo enlazamos bien hasta aquí. Por lo tanto, si yo ahora tomo esto y lo repito, sé que me va a estar siempre resolviendo bien, ¿vale? Bueno, aunque hay algunos matices que vamos a tener en cuenta. Como es introtonal, lo que vamos a hacer es replicar el tema en las repeticiones con la altura que sea, pero siempre dentro de la tonalidad. Por lo tanto, los grados que usemos no se van a salir. Aquí no he usado ningún grado. Aquí vemos que tengo el primero, ¿no? El cuarto, el quinto. Aquí tengo el segundo, el quinto, sexto. ¿Sí o no? ¿Lo ves? Aquí tengo el tercero, el sexto y el séptimo. Y aquí es donde está la ventaja de la repetición dentro de una progresión. Como yo esto lo he respetado y he tenido todo bien hecho, que aquí se repita la sensible, no hay problema. ¿Por qué? Porque el fallo está, entre comillas, fuera de la zona obligada de hacer correcta. Porque esto, esto es el resultado de la progresión, de la repetición. O sea, lo que no puedo es cometer un fallo aquí. ¿Por qué? Porque si comete un fallo aquí, va a estar aquí, va a estar aquí, va a estar aquí, va a estar aquí. Ahora, si yo hago esto correcto, esto se puede repetir 20 veces. ¿Qué pasa? Que en algún caso puede haber una repetición sensible o una segunda aumentada. No pasa nada. Porque el efecto de la repetición, digamos, alivia ese fallo. Siempre y cuando lo hayamos hecho bien al principio. Bien, aquí tenemos la idea, lo que explicaba, ¿no? Al final, ¿qué va a pasar? Que cada una de esas repeticiones va a tener un color. Pero ese color, ese color, va a ser reconocible por el oyente con matices distintos. Lo cual le da variedad, pero manteniendo la unidad de lo que es el tema. Pues si eso está claro, vamos a ver lo que significa ser modulante. Y aquí no voy a poner un ejemplo, digamos, de ejercicio, sino vamos a poner un ejemplo de música real. Al final, el resultado de las repeticiones nos lleva a otra tonalidad. Que es lo que emplea, por ejemplo, en este caso Bach. Esto es de la invención de Bach. Vemos ahí que hay un diseño, ¿vale? Que está hecho a dos voces. Ahí lo veis. Y eso se va repitiendo. Pero claro, llega un momento en que ya no estamos no estamos en el tono de partida. Él va de do a sol, efectivamente. Eso es así. La técnica es la misma. La técnica es la que hemos explicado antes. Pero la diferencia es que tal y como él lo ordena ¿Vale? Es que esto ya lo estudiaremos con mucha más intensidad cuando veamos las modulaciones. Cuando él lo ordena ya lo establece para que nos lleve a un sitio que sea de la nueva tonalidad. Por eso las progresiones se van a usar más como modulantes o como introtonales. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Claro, la segunda opción porque es un elemento de variedad. Donde más vamos a usar las progresiones va a ser en los que sean divertimentos y episodios transiciones puentes o como lo queráis llamar. Luego van a ser modulantes. Seguimos. Ahí tenemos que efectivamente la modulación se produce de una zona en la que estamos en Do mayor y nos vamos a una zona en la que estamos en Sol mayor. ¿Por qué? Porque en esta pieza Juan Sebastián Bach utiliza la progresión para rematar para rematar la zona que está en Do y presentar el tema en Sol mayor. Fijaos como aquí se expone el tema es este esta parte ¿vale? y aquí lo repite y aquí lo repite veis que está imitándose lo veis hasta aquí y ahora ahí es donde yo tomé la idea de la progresión ¿vale? pero fijaos que esa idea de la progresión lo hace para salir de la parte temática en Do mayor y para ir a la zona en la que veis que va a presentar el tema veis que aquí está la cadencia en Sol mayor la progresión ha servido para llevarnos desde el tema de Do mediante las repeticiones hasta la cadencia en Sol y una vez que acaba la cadencia en Sol aquí empieza con el tema en Sol y por lo tanto con un mismo tema con un mismo tema que es el tema de la invención con ese mismo tema ha presentado un material en Do que consiste en el tema más la progresión y el desarrollito de cadencia si ahora lo prestaos que al presentarlo aquí en Sol tengo otra vez lo mismo tengo el tema en Sol más un poquito de desarrollo y la cadencia luego con la misma idea gracias a la progresión tengo el doble de música por el mismo precio ¿qué hace aquí? bueno pues aquí lo que hay que ver es que es esto mismo pero al revés o sea en vez de ir hacia arriba es hacia abajo estas son las técnicas de contrapunto por lo tanto aunque parezca material nuevo no es material nuevo es un material que está extraído del material inicial por eso la progresión a él le da mucho juego ahora ¿qué ocurre? cuando tenemos antes era una idea introtonal es la misma que antes fijaos que si por ejemplo en el modelo aquí hubiera un 6 vale y aquí no hubiera un 6 aquí hubiera un 5 por ejemplo esto no sería una progresión ¿por qué? porque hemos dicho que aquí hay un elemento melódico en el bajo que se repite pero tiene que haber también una repetición armónica por lo tanto si yo estoy haciendo este modelo en la que todos son acordes en estado fundamental evidentemente esto tiene que ser estado fundamental la progresión esta es unitónica se mantiene en en do ¿vale? porque así lo hemos diseñado pero claro el acorde primero que nosotros tenemos que replicar en la primera repetición es decir ahí el acorde que nos surge es menor y por ende en la siguiente por ser diatónica y por ser dentro del tono pues también es menor ¿qué ocurre si mantuviéramos esa simetría? es decir pues al final va a resultar que lo que vamos a hacer va a ser necesariamente una progresión modulante por eso por definición una progresión simétrica siempre va a ser una progresión modulante atención después de realizar esto otra vez agónica a pie sin errores la técnica es hacer los enlaces sin errores para que sea una técnica depurada luego ya hemos dicho que cuando compongáis y hagáis lo que os dé la gana ¿vale? pero en los ejercicios lo que hacemos es la realización sin errores hasta la primera repetición y se permitirán después es decir ah pues es que aquí me sale una segunda aumentada no pasa nada pero siempre después de la repetición importante ¿ves? esto es técnica el último acorde de la progresión va a quedar sometido ya a las reglas de la corrección de la realización o sea dicho en cristiano yo tengo aquí la progresión ¿vale? vamos a decir aquí es donde empieza el tema y aquí las repeticiones ¿vale? la progresión acaba aquí digamos que aquí no puede haber errores y aquí ya a partir de aquí el enlace siguiente ya tampoco puede haber errores esta sería la primera repetición ¿ok? y a partir de aquí puede haber errores duplicaciones de sensible movimientos no sé qué segundas aumentadas terceras disminuidas bueno pues nada ya sabéis los próximos pasos preguntad dudas a ver dudas esto sí repasarlo siempre 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 repasar repasar siempre interesante y ya sabéis haceros ejercicios no sé no sé no sé no sé si es no sé si no sé o no sé Gracias.